... Coincidiendo con el 87 aniversario de la Proclamación de la Segunda República, una fecha muy ligada también a la Ley Andaluza de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía, en cuyo marco temporal se recoge, este sábado tenía lugar en el cementerio mancomunado de Chiclana un acto en recuerdo a los represaliados. Víctimas de la represión franquista que fueron inhumadas, de las que tres cuerpos fueron recuperados en 2008 y otros ocho cadáveres en 2016, en este último caso, en una intervención sufragada por la Junta de Andalucía en colaboración con el Ayuntamiento de Cádiz. Después de 80 años ya empezamos a ver la realidad de que se están exhumando los restos de las personas que fueron asesinadas hace 80 años y que en este acto damos salida también a que se continúe con las exhumaciones que tenemos tanto en el cementerio de Cádiz, que es de donde vienen, pero el resto de España, por supuesto. Es un momento muy importante y nos satisface con bastante enormidad que las administraciones, sobre todo la administración andaluza y la municipal estén unidas y la Diputación de Cádiz estén unidas para lograr estos fines. El director general de Memoria Democrática asistía en Chiclana a este acto donde destacaba la importancia de esta ley. La memoria sirve para dos cosas fundamentales. Una es para la reparación de las víctimas, para el conocimiento de los hechos y otra también muy importante para el futuro. Es decir, a partir de ahora este cementerio tendráis los nombres de unas víctimas que fueron asesinadas sin motivo, sin juicio y sin razón y que nuestra democracia no estará completa hasta que nosotros no terminemos todos, conjuntamente, de dignificar todos esos espacios de memoria, de exhumar las fosas y de investigar y conocer un relato que tiene que ser común de lo que sucedió en aquellos tiempos para que nuestro futuro sea mejor en convivencia y por los más pequeños. Flores, bandera y música en recuerdo a estos represaliados recuperados de una fosa común del cementerio de Cádiz que por fin descansaban en paz, tras un intenso trabajo de identificación y rastreo de los cuerpos por distintos puntos de la geografía de nuestra provincia y que ya reposan en el cementerio mancomunado de Chiclana.